Vamos a retomar hasta ahora los datos del IPC que se ha conocido y ese dato del IPC confirmado. Se sitúa en el 3,3. La inflación ha subido un poquito con respecto al mes anterior, pero se está conteniendo. Lo que parece que todavía no se contiene, aunque sube pero menos, son los precios. En concreto, los de las frutas, entre otros alimentos, que podemos decir que son productos también básicos en nuestra dieta. María. Así es, sube el IPC, como dices, de manera moderada y parte de culpa. La tiene la subida del precio de los alimentos. Lo estamos comprobando ahora mismo en el mercado central de Zaragoza. Las frutas serían el género de los géneros que más ha encarecido su precio, con un 17,1%. También se han encarecido las patatas con un 8,1%. Los zumos, con también un 17%. Y ojo al precio del aceite, porque con respecto a abril del año pasado, se ha encarecido casi un 70%. Esta subida moderada de la inflación se nota en los mercados, pero sobre todo lo notan los consumidores en la cesta de la compra. Les hemos preguntado. El aceite, las frutas, la verdura, se nota mucho. Todo de carnes, de pescado, de todo. Embutidos, pesos, todo. Y el problema es que cuando sube la bajada es muy difícil de bajar. Sí, aquí nos parece que está más barato todo que en San Sebastián. Esto es una vergüenza, que no vamos a poder ni comer. Bueno, vas mirando el precio y vas mirando lo que es más barato, porque si no, no puedes, no se puede. Lo estamos comprobando, como decíamos, en el mercado central. Esa subida acusada del precio de la fruta, un 17%, si lo comparamos con abril del año pasado. Se lo hemos preguntado, se lo vamos a preguntar en directo a Javier Frutero, cuáles son las frutas que más se han encarecido. Pues hombre, ahora en principio todo lo que es fruta temprana, como todo lo que es el paraguayo, el alberge, la neta, porque es muy pronto todavía. Entonces eso normalmente siempre viene bastante, ha venido bastante más caro que el año pasado. Esto teniendo en cuenta que es la fruta, un consumo de primera necesidad, está al IVA al 0%, lleva así un año y medio y lo estará previsiblemente hasta el próximo mes de junio. Efectivamente, así es. Pero vamos, esperemos, esperemos. Ahora cuando empiece ya la abundancia de fruta fresca, bajará. Lo que pasa es que este año, por lo que sea, pues va a ir un poquito más tarde, o bien por las aguas, o bien por la climatología. Pero bueno, ahí está. Los consumidores, como hemos visto, les hemos preguntado, vienen al mercado a comprar y ven que ha subido, se ha encarecido con respecto al año pasado, casi un 20%. Estábamos hablando, un 17%. ¿Qué le hacen llegar? Bueno, en cuestión de estadísticas no te lo puedo comentar. El que ha subido sí que es verdad. Pero bueno, lo que te acabo de comentar, que no se preocupen que bajará, que es cuestión de un par de semanas o tres, yo creo que tiene que bajar. Hombre, hay cosas que no bajan, ¿eh? Como el aceite, eso seguro que no baja. El aceite se ha encarecido, decíamos, con respecto al año pasado, un 68%. Eso es una pasada, vamos. A mí me parece, bueno, es que está todo, es que yo creo que sube todo y no baja nada, ¿verdad? ¿Viene la clientela igual? ¿Siguen viniendo a comprar fruta o han cambiado de costumbre? Sí, sí, sí. La gente sigue viniendo a comprar igual. Lo que pasa que, claro, no compra las cantidades que se compraban, porque nosotros antes, pues normalmente se vendían de dos en dos kilos, tres en tres. Ahora la gente, pues recorta. ¿Recorta? ¿Por qué tienen que recortar? ¿Recorta en cantidad y no en calidad? En cantidad, correcto. Así es. Bueno, vemos a esta hora, el mercado central continúa comprando los consumidores esa fruta, nos decía Javier, que han recortado en cantidad, pero no en calidad, a pesar de ese encarecimiento del precio de la fruta, casi un 20%, un 17,1% en concreto. Gracias, María. Jorge, ¿puede ocurrir eso? Como nos decía este comerciante, que cuando ya se anime el mercado con toda la fruta, bueno, no sé si bajarán los precios o se moderarán algo. Eso ocurre con la cereza, por ejemplo. Desde luego, lo más económico es la fruta de temporada, entonces sí que puede ocurrir. De hecho, lo estábamos comentando fuera de micro, la fresa ahora está a muy buen precio, porque es la época, la cereza ya está a punto de llegar. Comprar fruta de temporada siempre es el mejor precio. Lo que sale caro es comprar, según que determinados productos, cuando no son ni siquiera, se producen aquí en España, en determinadas épocas del año. En cualquier caso, es verdad que los alimentos frescos siguen subiendo los precios, le están resistiéndose a bajar y el caso paradigmático es el aceite de oliva, que se resiste a abaratarse. Bueno, ¿y cómo se resiste? Es fácil, como decía una de las señoras entrevistadas, que algo que sube, ¿baja? ¿Baje? Jorge, ¿algunas cosas sí? O Nerea, vamos, lo pongo a él porque es el periodista económico, pero tú puedes responder igualmente. Hombre, yo creo que en el caso de aceite de oliva necesariamente tendrá que bajar. Evidentemente no va a volver a lo que estaba, pero algo sí que se tienen que relajar los precios y esa es la previsión al futuro cuando un informe se acerque la próxima cosecha. Pero ahora mismo estamos hablando de un encarecimiento del 60% en el último año. Claro, es que no es... Espectacular. ¿Qué ibas a decir, Nerea? Tú has dicho con mucha rotundidad que algunas cosas sí suben y bajan con rapidez. ¿Lo has comprobado en algún alimento en concreto? No, las patatas podrían bajar. Son alimentos que han subido muy rápidamente y luego se han estacionado y han ido bajando. Pero sí que es cierto que hay productos como el aceite, sobre todo por la dinámica en la distribución y la producción en la distribución del aceite, que cuesta muchísimo el poderlo... no solo estabilizar, y más en la situación y el contexto actual, sino el bajar los precios. Bueno, luego, los productos frescos, las frutas, hortalizas, depende un poco de la producción también. Si hay una alta producción, el precio inmediatamente baja y esto se suele dar... Pues, por ejemplo, hablábamos ahora de las cerezas, ¿no? Que parece ser que este año viene una buena cosecha de cerezas y eso puede ayudar a que, aunque los precios del mercado sean altos o hayan ido hacia la alza por la cuestión del IPC, que, bueno, vayan bajando porque la producción es bien alta. Entonces, vamos a ver qué tal se van dando las cosechas. El año pasado tuvimos muy mala suerte con muchas frutas y muchas hortalizas. Había escasez de sandías, hablábamos también de las sandías. Había escasez de muchos frutos de hueso y por eso subieron tantísimo. Pero, sin embargo, este año parece ser que la producción de la fruta se está dando bien y eso puede ayudar a que los precios bajen, aunque en el mercado haya cierta tendencia a la alza. Pero sí que es cierto que pueden bajar los precios de los alimentos. Darío. Bueno, tenemos que acostumbrarnos, en realidad, a que determinados productos, cuando están disponibles todo el año, implica, en realidad, que estamos haciendo un consumo que no es precisamente natural. Y esto hace no mucho, hace cosas de algo, igual un mes o dos meses, lo decía el presidente de Mercadona. Decía, cuando nos hemos acostumbrado a tener o a consumir todos los días del año zumo de naranja, o tenemos que pagarlo más caro o tenemos que importarlo de otras, me refiero en este caso a las naranjas, importarlo de otras latitudes. Hay que ser conscientes. Y yo creo que incluso fomentar el consumo de esos productos de temporada es bueno, desde un punto de vista no solamente de la salud, sino también desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, yo creo que los poderes públicos tienen que hacer también campañas en ese sentido, en el sentido de promocionar ese consumo de temporada.